Bueno y esta es tu última oportunidad para que entres y vote a telemundopr.com por tu favorito. Eres Luis Daniel Luisa, nuestro participante número uno. Aquí está Aramis Velázquez, él es el número dos. Y cerramos la ronda con Alexis Sánchez. Última oportunidad, entra ahora a telemundopr.com. Bueno, señores y señores, llegó Moncho. A full en todo. Oye, no se quiere perder ni una pauta. Le voy a decir ahora a Moncho Pauta. Oye, mira, mañana sábado, Puerto Rico gana el show, va para el carnaval vegarteño. Hay actividades desde las 8 y 30 de la mañana hasta por la noche. Puerto Rico gana, va a estar a las 12 en punto con premios, juegos y llevamos dinero en efectivo para los que ganen en los juegos, entregar dinero en efectivo. Así que mañana, sábado a las 2 de la tarde, Puerto Rico gana. Después viene Plenéalo, después va a estar por ahí un desfile y la orquesta de Piper Iñón. Así que mañana a todo el mundo nos vamos a las 2 de la tarde. El show de Puerto Rico gana en el carnaval vegarteño. Así que los espero para tirar esa foto con nosotros. Vamos a estar allí, todos los talentos. Vamos a pasarla súper bien. Mañana sábado, Plaza Pública de Vega Alta. Nos vemos mañana, Vega Alta. Voy a una pausa, vengo ya. Puerto Rico gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.